Bienvenidos a Juegos de Survival, hoy os traigo un vídeo extra en la semana, así que mañana tendréis el vídeo del más rápido. Y bueno, este vídeo es simplemente para deciros que nuestro partner oficial Humble Bundle está regalando copias de Killing Floor, un shooter muy conocido. Que sí, que sí, totalmente gratis. Te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que si compras desde nuestros enlaces nos apoyas muchísimo a seguir haciendo sorteos y más contenido. Mira, mira cómo he conseguido mi copia. Música Como te dije antes, totalmente gratis. Adiós supervivientes, adiós. Música Música Música